¿Qué pacho como están? Antes de comenzar este video te quiero invitar a que no te pierdas el hot sale que tienen mis amigos de Music Club y Top Music Donde encontrarás grandes descuentos de las mejores marcas, estás buscando una guitarra, un amplificador o cualquier instrumento musical Esta es la mejor opción, estas ofertas son válidas para toda la república y puedes pagar con tu tarjeta a meses sin intereses y con envío gratis ¿Quieres más información? Aquí abajo te dejo la liga para que no te pierdas esta gran oportunidad Ahora sí, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar y chéquense como comenzamos El color de tus ojos despertó mi interés Solo tengo ganas de verte otra vez Perfecto, la canción original está medio tono arriba, si la quieren tocar con la original nada más apréndansela y después le ponen el capo Si les queda bien este tono, pues perfectísimo Vamos a comenzar con los acordes de la primera parte Vamos a ocupar un La menor El color de tus ojos Después un Re Despertó mi interés Y vamos con un Sol Y ahora vamos con este que es un Do Novena Vamos a bajar, chéquense nada más de Do 1 y 2 École, y nos queda Do Novena Después La menor Quizás me animo y te pido verte el sábado a las Sol Estos son los acordes para las estrofas Y vamos a utilizar el siguiente ritmo para toda la canción Es el más conocido en nuestros tutoriales Chéquense Ya saben, Tun es abajo, tan arriba Y Chucu es un cambio abajo, arriba, rápido Vamos a hacerlo muy lento 3, 2, 1 Cambio Perfecto Una vez dominado el ritmo Lo siguiente nada más es puro cambio de acordes Les voy a poner la primera estrofa Para que chequen cómo queda 3, 2, 1 El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez La menor Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 Repetimos De tus ojos Se robo mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Tu pantalón o vestido No robas mi respiración Quisiera que fueras mi sueño Perfecto Y vamos a la parte desgarradora de la canción Y para esta vamos a ocupar Sol Que más quisiera que fueras Do novena Se vuelve realidad Re Me gustas tanto Sol Y después viene un paso Re con bajeo en fa sostenido Este, chequense, yo lo hago con mi dedo gordo Debemos de tocar el traste 2 Cuerda 6 Y mi menor Me siento emocionado La menor No sé si te ha pasado Y re Estos son los acordes Y el ritmo es exactamente el mismo 3, 2, 1 El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Que si pudiera te diera Esto que siento No se puede comparar Si no te has sentido Y solo sé Que de ti me da Ok, como se fijan La canción realmente sencilla Es aprenderse los cambios de acordes Y darle como ese punch que necesita Y esos matices en cada parte De todas formas ya saben que pueden checar Mi video demo que me quedó de pelos Y también la letra en mi página web No olviden dejarme acá abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao